Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión Hoy nos vamos al municipio de Guisi y vamos a hablar con su concejal de urbanismo, con Olivia Duque Muchísimas cuestiones, hablaremos de esqueletos porque preocupa un poco, se sabe la complejidad que tienen todas estas cosas Porque entre propietarios, también legalmente y también las intenciones del ayuntamiento de quitarse ese problema Pero a veces salen las cosas y otras veces no salen Hablaremos de eso pero antes vamos a hablar de otras cuestiones de actualidad con Olivia Duque Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, sí Muy bien, me alegro Contenta de estar por Arrecife Eso, eso, te he cogido ahí, vi que ibas al programa de radio de Leandro y digo, vente para acá Olivia, bueno, precisamente antes hablaba con Jacobo Medina, ex consejero de obras Y me venía a quejarse un poco de que en Taiche vuelve a haber, por la altura de la pastelería Levain La salida hacia Guatice y tal, pues otra vez esas acumulaciones de agua ¿Cómo es la situación ahí? Porque hay creo que un proyecto ya para solucionar eso Sí, precisamente creo que fue en la época de Jacobo, es verdad que ese problema es conocido por el Cabildo y los técnicos del Cabildo de hace mucho tiempo y es verdad que ya en la época de Jacobo se adelantó el proyecto y ya está licitado, ya está adjudicado a una empresa que por lo que nos comunican al ayuntamiento empiezan ahora a finales de este mes de marzo, empieza ya la obra, se calcula que entre un mes y dos meses dure la obra Y hombre, lo peor de todo eso, de esa situación que es conocedora desde hace muchísimos años, lo peor de todo es el prejuicio que se le hace a los vecinos de la localidad, en este caso de Taiche Porque claro, todo ese tráfico cuando pasa, cuando hay ese problema, que gracias a Dios en Lanzarote no llueve mucho y no pasa muchas veces Pero con las cuatro contras de ayer y lo tuviste Exacto, pero es verdad que hace un prejuicio a todos los vecinos porque el tráfico se tiene que trasladar por otras calles interiores del pueblo que no están ni preparadas ni capacitadas para cubrir esa cantidad de tráfico que puedan pasar Entonces ese problema hay que solucionarlo Es de drenaje, ¿no? Es de drenaje, sí, es de sacar esa agua a través de algún pozo porque parece ser que la normativa en su día se abrieron unos huecos para que salieran para los terrenos colindantes Pero la normativa no deja que se eche el agua hacia cualquier lado, hacia terrenos, ¿no? Entonces creo que van a ser como algún tipo de pozo y bueno, el Cabildo ya lo tiene licitado Ahora lo que hemos hecho del ayuntamiento junto con obras del Cabildo y Carretera es ver la mejor manera de mover ese tráfico que va a pasar por esa calle Y bueno, se ha trasladado, en breve ya se le pasará la carta a todos los vecinos, sobre todo de la zona que se va a ver afectada por esa masificación ahora de tráfico que va a pasar por esa vía Y en principio se va a dejar abierto en la carretera un carril y luego se irá viendo el transcurso de la obra Se va cerrando uno, luego se va cerrando el otro, pero bueno, que esperemos que la empresa se dé prisa y que se acabe la obra en el menor tiempo posible Que creo que estaba planteada para un mes, aunque se pueda alargar hasta dos meses Bueno, esperemos que sea el menor tiempo posible, venga, seguimos pasando cuestiones Una de las cuestiones que le ha criticado la oposición, el tema del Castillo Guanapay Te estoy haciendo preguntas que no sé si corresponderían más a obras que a urbanismo en sí, pero bueno, te tengo aquí La oposición se ha quejado de mucho, que se ha habido tardanzas, que si no se han hecho bien las cosas No sé si ya se ve el final de la obra o vamos a tener que tardar en poder ver cómo se abre esa infraestructura Que no deja de ser turística también y que nos ingresa Hombre, que duda cabe que para este grupo de gobierno, para el alcalde que luchó y peleó para conseguir esa subvención De millones de euros para poder acometer una obra que gritaba, vamos, de una manera importante Que era necesario acometer y arreglar ese castillo tan importante para los vecinos de Teguise Y para la isla de Lanzarote, un referente Y por lo tanto, obviamente ni el alcalde ha querido, ni este grupo de gobierno ha querido Que las cosas hayan pasado como han pasado Pero cuando él se licita una obra de estas características, en este caso tan peculiar Que depende también de informes sectoriales, como es el caso de Patrimonio Cuando se licita una obra en la que el ganador es una empresa externa Con la que no tiene, una empresa externa, perdón, una empresa de fuera de Canarias Con la que no tienes a lo mejor ese contacto tan directo Que no conoce la realidad y la idiosincrasia de esta isla Pues empiezan a verse determinados problemas que ellos legalmente Pues intentan tirar para su parcela, para su lado Y nosotros, ayuntamiento, intentamos tirar para la de la administración y para la de los vecinos Entonces, en esa lucha hemos estado Es verdad que también se paralizó la obra por el tema de la pandemia Como pasó con muchísimas obras a nivel insular Pero bueno, es verdad que hubo un problema con un material concreto De que llevaba el castillo en sí Lo que son todo lo que es la parte de los cantos Que es la parte más importante del castillo Y al final, pues parece ser que mi informe de patrimonio decía una cosa Luego dijo otra, ellos entendieron una manera Bueno, hubieron unos problemas Y al final ese material, que en un principio se pensaba sacar con arena de aquí, de Lanzarote Se descartó porque se decía que tenía mucha sal Lógicamente, la arena de aquí, de la isla Tiene mucho salitre Entonces, eso iba a perjudicar A la calidad del canto Entonces, al final hubo que Llegar a unos acuerdos con la empresa Económico Con todo lo que eso conlleva administrativamente Para que ese material se pudiera transportar de fuera Que ellos, lógicamente, no pierdan Económicamente Y que la administración tampoco Y se hicieran las cosas de la mejor manera posible Con la presión que hemos tenido Por parte de quien nos da el dinero Que es el ministerio Y que nos está exigiendo Oye, ¿qué pasa con esto? Hemos estado en conversaciones El alcalde se ha trasladado a Madrid En varias ocasiones A hablar allá con el ministerio Y con los responsables Para explicarles todo lo que estaba pasando Y bueno, y la realidad ahora mismo Es que este grupo de gobierno Ha sacado a licitación Una obra importantísima para Teguise Y que este grupo de gobierno Ha conseguido que esa obra se ejecute Se termine Y por fin podamos disfrutar del castillo Que en breve En breve se terminará Nosotros calculamos que antes del verano Ya esté la obra finalizada Y se reactivaría la actividad Que había antes de museística Y va a haber mejoras en el castillo En cuanto a iluminación En cuanto a infraestructura En cuanto a muchísimas cosas No solo lo que es la parte de la cantería Que era fundamental Sino en muchos aspectos Y todo eso lo vamos a ver Será una realidad Y por fin podremos abrir de cara al público Ese museo de la piratería Y podremos empezar a plantear actividades Como se venían haciendo En ese castillo Y al final La oposición Lo que se tiene que congratular Es de que esa obra Haya sido iniciada Y se haya terminado A pesar de muchas piedras en el camino Que hemos tenido que ir sorteando Entre técnicos y políticos Vale, piedras en el camino Es que has dicho Algunas de las obras Y también No sé si hay que plantearse La forma de sacar a concurso las cosas Lo digo porque Por ejemplo El campo de fútbol Tuvo problemas Centros cívicos también Bueno Por todo el paseo de las cucharas Que será del gobierno de Canarias También Se volvió a hacer No sé si ¿Qué falla ahí? No sé si ¿Puede uno Los plios de condiciones Modificarlos de tal manera Que esas empresas subasteras No acaben llegando O ganando el concurso? Lo que tenemos que tener claro Que la ley de contratación Es una ley estatal Vale Y es una ley Que nos marca La forma en que tenemos que Sacar a concurso Las obras En lo que son Las administraciones públicas Entonces Por lo tanto Los técnicos Que llevan las áreas de contratación Están limitados Y están supeditados A lo que les marca la ley Y no pueden pasarse Es verdad Que esa ley Dentro de lo que cabe Es nueva Es de hace unos años Para acá Entonces Los técnicos de contratación Sí han ido viendo Que hay determinados aspectos Y determinadas cosas Que sí se pueden ir metiendo En esos pliegos Sobre todo Pues a la hora De no cumplir ciertas cosas De poner Algún tipo de multas Algún tipo de avales Para las empresas Para que cumplan O sea Ellos sí han visto Que hay ciertas cositas Que podemos ir metiendo Nosotros Como ayuntamiento Dentro de esos pliegos Pero claro Eso te lo da la experiencia Y eso te lo da El día a día Y el ver Cómo van pasando las cosas Porque Obviamente Por muy bien Que uno quiera Hacer un proyecto Y Uno lo sabe Cuando hace su casa Por muy bien Que uno quiera Y tenga reflejado Lo que quiere Para su vivienda Siempre hay cosas Que se te quedan atrás O siempre hay cosas Que te salen Ay esta pared No la quería así Me hubiera gustado más así Pues imagínate Con una obra Como un centro cívico Como un castillo O como O como un campo de fútbol O sea Siempre hay cosas Que se quedan En el tintero ¿Qué pasa? Cuando tú haces esa obra Con 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 personal tuyo Tú lo vas solucionando Como tú vas viendo Pero cuando tú tienes Que contratarlo Y sacarlo con una empresa La empresa va a mirar Por sus intereses también Lógicamente Económicos Y Y ahí está siempre La lucha Entre la administración Y entre El privado Y entre la empresa Que Que licita Lo que son las modificaciones Luego la ley te dice Que cualquier modificación La tienes que volver A llevar Tienes que volver A pasar un procedimiento Administrativo Con los informes técnicos Y jurídicos O sea Y todo eso hace Que muchas veces Las obras Se alarguen Pero que duda cabe Que cualquier grupo de gobierno No este que está gobernando Ahora En TEIC Cualquier grupo de gobierno Ha tenido problemas Y no los quiere tener Quiero decir Cualquier grupo de gobierno Cualquier alcalde Cualquier concejal Lo que quiere Es que las cosas Se cumplan Que sea un Un prejuicio Mínimo Para el pueblo Económico Y de tiempo O sea Yo creo que cualquier persona O cualquier político Que se precie Que esté al frente De una administración No quiere Que pasen este tipo de cosas Pero luego Las tiene que ir solucionando Como la ley Le permite Y con la parte Humana Y personal Que tiene a su alrededor Y es complicado Brevemente también Porque además Que vuelvo Que no es Nuestro área Que tendría que tener Año aquí para las obras Pero entonces Campo de fútbol Centro cívico Tanto de Costa Teguise Como de Las Caletas Parece que sí Ya no tienen problemas Que ya avanzan Ya están caminando No tienen problemas Nosotros esperamos Que lo que son Los dos centros cívicos De Las Caletas Y Costa Teguise Estén culminados Antes del verano Ahora estamos trabajando Bueno El de Las Caletas Antes Estamos trabajando Ahora con los pliegos Para lo que es El mobiliario De ambos centros Tanto el de Las Caletas Como el del centro cívico Para que una vez que abra Pues ya abra en condiciones Pues con ordenadores Para las actividades Con los niños O con los mayores Pues sus armarios Sus mesas Sus sillas Todo lo que lleve De mobiliario Tanto uno Como el otro Que ya lo hemos hecho Con que saldrá ya A licitación Espero Que si no a finales De esta semana La próxima semana Del centro sociocultural De La Graciosa Que también está La obra Pues también para terminar Pero ya hemos sacado Sacamos a licitación El pliego También para lo mismo Para lo que es El mobiliario Del centro sociocultural Porque obviamente Tener un centro sociocultural Está muy bien Pero tienes que Dotarlo Para que se pueda usar Y para que la gente Pueda ir Pues hacer Las actividades Con el fin Para el que se han creado En este caso El de La Graciosa Lo que se ha hecho Que se ha hecho Una rehabilitación Prácticamente entera De la parte de atrás Del centro sociocultural Y ha quedado La verdad que ha quedado Muy bonito Y ahora es dotarlo Para que la gente Pueda disfrutar Y pueda realizar Hacer las actividades Ahí Bueno a ver si es verdad Y se ve pronto La actividad dentro Vamos a los esqueletos Vamos a mover el esqueleto Empezamos por el 214 Con música Vamos allá Pues sí Porque había también Mucha polémica Aquí también La oposición Ha dado Quizás el más conflictivo No sé si fue por el intento En el que el alcalde De quitarse Uno de los más grandes Y también uno de los más problemáticos El que está al lado Del Playa Verde Es un expediente Que se ha iniciado Por decirlo de una manera Y en el que Se quiere retomar O sea no se querría derribar Si no se quiere Retomar la construcción Pero incluso con No sé si más camas O con más volumetría Eso es lo que ha desatado Un poco de Quizás de polémica En este sentido Osvaldo Lo que ha venido a decir Es que lo único que quiere Es solucionar un problema Y que a veces Que cuando la gente Le pide que lo solucionen Y en este caso Lo que ha dicho Es que se acaba de iniciar ¿En qué momento está? ¿Y quién va a decidir Que se lleve a cabo Esa ejecución De una nueva obra Y la finalización Del complejo hotelero? Bueno lo que está claro Es que El alcalde No decide Hacer algo El quien decide Es la propiedad Y la propiedad Lo ampara Una ley Que nos ampara A todos Ellos tienen La posibilidad Porque así Se lo dice El juzgado ¿Vale? Ellos tienen la posibilidad O de legalizar O de derribar Y ellos Ante esas dos posibilidades Porque lo que se les ha Anulado Es la licencia ¿Vale? El juzgado anuló Todas esas licencias Cuando tú anulas Una licencia Al mismo tiempo Estás dando dos alternativas Oye Yo le anulo A usted la licencia Y usted tiene dos opciones O vuelve a retomar Esa licencia O lo retoma Y legaliza ¿Pero se le anuló La licencia ahora O fue cuando Los casos Aquellos No, se anuló Hace mucho tiempo Muchos años Estos entraron ¿En qué? Estos entraron En el ayuntamiento Sobre el 2015 Creo que entraron Lo que fueron Las anulaciones De las licencias ¿Vale? Entonces ahí se abría Un abanico En el que Los propietarios Tenían que ver Si nelegalizaban O derribaban En este caso Concreto La propiedad Pues hace un tiempo Ha decidido Que quiere optar Por legalizar ¿Vale? Entonces Si la propiedad Presenta Un proyecto O presenta Una iniciativa Dentro del ayuntamiento El alcalde Tiene la obligación De incoar El expediente O sea No puede obviarlo Como si tú mañana Vienes a presentar Una licencia Para hacerte tu casa ¿Vale? El alcalde No es que decide No, no quiero Que hagas tu casa No, el alcalde Tiene la obligación En este caso yo Como consejero de urbanismo De firmar Un decreto De incoación De expediente Un registro Y que ese expediente Se inicie Tú le estás ordenando A los técnicos Oiga, esta persona Ha pedido esto Empieza usted a trabajar Y a hacer todos los informes Que conlleva Para contestar Y ver si se puede o no se puede Eso es lo que se ha hecho Tengo un expediente Dentro del ayuntamiento Y al mismo tiempo Ese expediente Lo que conlleva Es una modificación Menor del plan general Porque así Lo piden Los propietarios Que no es que el alcalde Haya dicho Venga Que se modifique El plan general No La propiedad La propiedad Ha pedido Que una de las opciones Para poder Legalizar Y poder hacer Lo que ellos Pretenden Es la modificación Del menor Del plan general Porque así La ley Les ampara Y les da el beneplácito Para poder hacerlo Entonces Estamos en esa parte Estamos en la parte En que ellos Han presentado Una iniciativa Con una serie De parámetros Con una serie De movimientos De camas Porque ellos tienen Otra parcela Por la zona Del Hotel Beatriz Que es más Residencial Y es lo que marcaba El Piot Y aquella maravillosa Marmoratoria Y el Piot Lo que decían era Lo que el Cabildo En su momento Pretendía era Que del eje central De Costa Teguiza Hacia arriba Fuera residencial Y del eje central Hacia abajo Fuera hotelero ¿Vale? Entonces Ahora mismo La parte de arriba De la parcela Que tienen Por la zona Del Hotel Beatriz Esta propiedad Lo que pretende Es que eso pase A residencial Que es lo que Es la modificación Menor Que pase A zona residencial Y esas camas Que están pintadas Como hoteleras Las puedan poner En la otra parte ¿Vale? En el que quieren legalizar La ley del suelo Eso la ley del suelo Les ampara El plan general Hay que modificarlo Pero Se puede modificar Entonces Realmente Lo que está A día de hoy Lo que está A día de hoy Se podía haber hecho O sea Hay muchos hoteles En Costa Teguiza Que tienen cuatro plantas El Hotel Salinas El Teguiza Playa Porque en aquel Porque en aquel entonces Se permitía Entonces el plan general Reduce Pero tú puedes Hacer una modificación Menor Y plantear Lo que tú Creas Sus equipos jurídicos Y técnicos Crean conveniente Y ahí empezará El trabajo El ayuntamiento El trabajo Del Cabildo El trabajo Del gobierno De Canarias Para contestar Y para emitir Los informes sectoriales Que conlleven Y ver Si legalmente Es viable Esa modificación Menor Si no lo es Si es viable Esa legalización Si no lo es Pero ahora se abre Un abanico Pero lo que tenemos Que estar Yo creo que al final El discurso O el objetivo O el fin De todo esto Es que Se pueda legalizar Algo que está ahí Que está feo Que no nos gusta a nadie Y que la propiedad Se moje E invierta El dinero Que tengan que invertir Para que eso sea Una realidad Algo productivo Que genere empleo Que no estamos diciendo Que se ha construido Un hotel En un suelo rústico Que no Que no se haya Un plan parcial Perfectamente definido Exacto Un plan parcial Totalmente definido De los mejores de España Si, si Muy ordenado Ordenado O sea que la gente Yo lo que quiero dejar claro Es que esos hoteles Se empezaron Se construyeron En suelo Urbano consolidado Suelo Urbano consolidado Y a día de hoy Están en suelo Siguen estando En suelo Urbano consolidado Hotelero Por lo tanto Tienen el derecho De intentar legalizar Lo que es de ellos Intentar Es verdad Que el ayuntamiento Tiene que fincharlos Tiene que estar pendiente Para que lo hagan Y para que Darles Todas las facilidades Entre comillas Legales Para que Sigan trabajando Para que Sigan avanzando Y para que eso Por fin Sea una Una realidad Una realidad Vamos a otro Vamos al Vamos al Al 242 En verdad Parece que me lo sé Pero me lo dijo Antes Olíganme Las parcelas Yo no me las sabía Pero es un pequeño truco Son cosas que Así uno parece Yo todavía me trago Porque esto del urbanismo Es muy Parece que sabe Pero la 242 La 242 Es la del sándwich Al fondo Esa es grandísima También En este caso No En este caso Esa sí va a ser derribada Sí o sí Lo que pasa Que mucha gente Va a decir A ver si lo va a pagar El ayuntamiento Yo soy de Costa Teguise ¿Cuánto va a costar? En primer lugar ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y cuánto costaría? ¿Cuánto cuesta El derribo De una mole de esas? Ahora mismo En este caso Por ejemplo La sentencia que hay Es de derribo O sea El juzgado A instancia del Cabildo Insular de Lanzarote Y a instancias De la Fundación César Manrique Que son los que denuncian El ayuntamiento Tiene que pagar Y tiene que pagar El proyecto Tiene que pagar El derrumbe Para que ese esqueleto Desaparezca ¿Pero eso porque La licencia fue maldada? Porque se anuló La licencia Y como no se dio La opción O no se planteó Que pudieran legalizar En ese momento Pues el juzgado Al final dice ¿Para que el propietario Dijo Hagan lo que quieran O derriben? No se ha sabido Nada del propietario Los propietarios Han ido cambiando Es verdad Que se han personado Porque el juzgado Les ha notificado Al mismo tiempo Que notifica al ayuntamiento Les ha notificado Lo que está pasando Pero nosotros No hemos tenido Es verdad Que siempre Se ha intentado Tener conversaciones Con las propiedades Que han habido Ya te digo Que han ido cambiando La última cambió El año pasado A finales del año pasado Entonces nosotros Hemos estado En conversaciones Para sentarnos Con ellos Y decirles Oye Derriben Tienen que hacerlo Ustedes Les damos Todas las facilidades Hacemos todo lo posible Para que sea Lo más ágil Posible Y demás Y hemos estado Estirando el chicle Para que ese dinero No saliera De las arcas municipales Porque al final La gente lo que tiene Que entender Es que el ayuntamiento Trabaja con un presupuesto Con un presupuesto Que intentamos Que se beneficien Todos los vecinos De nuestro municipio Para aceras Para asfalto Para actividades Para servicios sociales Para todo Entonces cuando a ti te dicen Que tú te tienes que gastar Un millón de euros ¿Qué es lo que va a costar? Es que el presupuesto Que tenemos ahora mismo En destrozar algo Prácticamente En derribar algo Y que va a salir Del dinero De todos los vecinos De Teguise Pues ojo Yo creo que con la responsabilidad Que esto lleva Pues el alcalde Y este grupo de gobierno Sobre todo el alcalde Lo que ha intentado es Decir Voy a estirar esto Todo lo que pueda Porque no me parece justo Que lo tenga que pagar En los vecinos de Teguise Al momento En que ya no se puede Estirar más el chicle Porque obviamente Tienes que acatar Una orden judicial En el que Te dicen que lo tienes Que derrumbar Y lo tienes que derrumbar tú Entonces ahora mismo Se ha iniciado Ese procedimiento Ya tenemos Contratado el proyecto Para el derribo Nos lo presentarán Creo el arquitecto Ya lo presentará La próxima semana Y lo meteremos En contratación Lo sacaremos a concurso Y la empresa que gane Lo derribará Y luego se abre Otro expediente Administrativo Que es una ejecución Subsidiaria En la que el ayuntamiento Hará todo lo posible Para que la propiedad O sea Los dueños Se lo paguen O se hagan Los procedimientos Oportunos Para que si no paguen Pues quedarnos con el suelo No sé Ahí se abre un abanico De posibilidades Que es largo Es largo Y esto puede volver Llegar otra vez Otra vez Al juzgado Lo que eso conlleva Años y años Para que El ayuntamiento Y al final Los vecinos Reciban Ese dinero Pero el derribo Si podría ser En un periodo De meses Si el derribo Puede ser En un periodo De meses Porque una vez Que se Licite Que ya si la próxima semana Tenemos el proyecto No lleva licencia Es simplemente Con informe Técnico y jurídico Se meta en contratación Y se saca a concurso Y se derribe Después ya ¿Quién lo paga? Bueno Exacto En un principio Lo paga Recibese En principio Realmente Lo que a mí más me preocupa Es esa parte Lo que a mí más me preocupa Es que el procedimiento Ese de la ejecución subsidiaria Llega a buen puerto Y que los que estén Si no estamos nosotros En la próxima legislatura Que los que estén Pues hagan Lo que tengan que hacer Para que Para que todo eso Se lleve a cabo Porque Lo heredarán Como lo hemos heredado Nosotros Ojo Que parece que esto Si no están ustedes Si no estamos nosotros Porque todo esto Es verdad que bueno Que viene de donde viene Y que son muchos años Batallando con esto La verdad que sí Última pregunta La de los grafitis Las casitas blancas Esas al lado Del Playa Verde En el otro lado Que ahí ocupas A Tutiplén Eso parece una estructura Relativamente sencilla De remontar Y de tal Sin embargo Está también De legalizar Y está enfrascada ¿En qué? Eso está enfrascado En los propietarios Los propios O sea Esto no es una empresa En sí Son varios propietarios Y hemos tenido Varias conversaciones Con ellos Con una parte De ellos De los que sí Quieren legalizar Y los que quieren Retomar el proyecto Los que incluso Tienen un Un modificado De ese proyecto Y lo han planteado Para hacerlo Por fases Incluso Es un poco Incluso Más pequeño No hacen Tanto apartamento Porque eso era Como más bien Tipo apartamentitos Como unos bungalows Como unos bungalows Entonces Lo rebajan El número De camas Incluso Y lo van Haciendo Por fases A nosotros La idea Bueno pues Obviamente Nos encantó Nos gustó Yo estuve reunida Con ellos En varias ocasiones Han hablado Con los técnicos Nos hemos puesto A su disposición En el sentido De agilizar Todos los informes Lo máximo posible Para que eso También Poder quitar Esa imagen También Pero ahí hay Un conflicto Entre ellos Entre los que Quieren legalizar Los que no quieren Invertir Más dinero ahí Entonces al final Nos vemos Con que el ayuntamiento Ha tenido Que incoar Ese expediente También Para forzar A que la propiedad Decida Lo que va a hacer Y tome la decisión Y si no lo decide Pues en un plazo Que marcaremos Jurídicamente Con nuestros Abogados En un plazo Pues hacer lo mismo Que hemos hecho Que vamos a hacer Con la de 242 Que es Derribar Pero siempre intentando Hablar con ellos Siempre intentando Buscar la manera De que eso no llegue Y luego la 210 Que es la del lado De Barceló Que es así Es verdad Que la propiedad Ha decidido Es verdad Que esa tiene Ejecución de derribo Pero en este caso La propiedad Ha decidido Que ellos quieren Derribar ellos Pero luego ellos Quieren construir Porque ellos además Quieren unificar Todo lo que son Los tres Un tercer hotel Exacto Un tercer hotel Que quieren plantear ahí Y entonces Quieren hacer algo más Que se concentre mejor No sé Tienen otra idea Y entonces En este caso Es verdad que nosotros Hemos iniciado el expediente Teníamos ya el proyecto Porque ya lo teníamos Antes de que ellos No lo comunicaran Teníamos el proyecto Tenemos los informes Lo tenemos metido En contratación Y bueno También si en un par de semanas Ellos no nos solicitan El informe Para derribar Lo tendremos que hacer Pero bueno En este caso Ellos han dicho Que ellos derriban Y están con ese tema Están con el proyecto Y ellos van a derribarlo Ese sí sale para adelante Bueno pues a ver A ver si nos quitamos Todos esos esqueletos Olivia Ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Por esta entrevista así Robada Robada Pero un placer siempre Gracias a ti Olivia Las palabras de Olivia Duque Pues sí La verdad que ha sido Casi medio un secuestro En este caso Bueno Es que también El urbanismo de Teguise El municipio Con más extensión También sobre todo Si se cuenta La graciosa De Lanzarote Pues tiene muchos problemas Y muchos de ellos En Costa Teguise Al final Hemos hablado De Taichi Y de otros sitios Pero al final Los esqueletos También son una cosa Que hace a mucho Y que sin embargo Pues bueno Eso es O que no esté el esqueleto Y no a fe O que se cree Pues lo que decía Olivia Hoteles porque están En un plan parcial Determinado En el plan general En el plan insular Es decir Uno de los mejores planes parciales Porque Costa Teguise Está perfectamente ordenado Y si los propietarios Tienen el derecho Pues dejarlo Y buscar la facilidad A veces Bueno Hay polémicas de la forma Pero en el fondo Yo creo que todo Todo el mundo quiere lo mismo Nosotros sin más Nos despedimos Pasen una feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!